Caballero porque nunca le canto una canción a ella Hoy le voy a cantar una canción a ella Que se llama La Cuerita con Bantamachos ¡Saluditos familia! Me gusta como te mueves, güeyita Me gusta como bailas tan sexual Me gusta como mueves las caderas Con ese ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso, güeyita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma Estoy feliz contigo, no quiero perderte Yo sin ti no vivo Quiero convencerte siempre aquí contigo ¡Güeyita! ¡Eh, eh, eh! ¡Sol, col! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sol, sol, sol! Con ustedes los aparicios y su aparicio Te quiero porque eres maravillosa Te quiero pues me sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa Que linda te hizo Dios a ti mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero Que eres una mujer sensacional Por eso, güeyita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma Soy feliz contigo No quiero perderte Yo sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo ¡Ay, güey! ¡Fuera, querida! ¡Ponga, tibela! ¡Cómo te hicieron! ¡Fuera, querida! ¡Vamos, Pagana! ¡Es peligrosa, Pagana! Ya me iba a tamalear Pero me sacó ¡Ay, quedamos con esa canción ¡Dios, güey! ¡Fuera, querida!